¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Keith Bourbon y quiero desearles un muy pero muy feliz 2024 para todos ustedes, feliz año nuevo ojalá lo hayan empezado con alegría, con felicidad, con todos ustedes queridos con muy buena salud y con mucha esperanza para este nuevo año que comienza y como ha comenzado un nuevo año, ha cambiado un nuevo mes en el modo historia y voy a abrir todos los cofres que tengo disponibles y vamos a repasar entre todos cuáles son los personajes que más van a pedir en este mes de enero de 2024 ¿Cómo se llama este capítulo? Choque dimensional, siempre me olvido tengo para abrir 35 cofres, pero podríamos abrir un poco más así que vamos a aprovechar este nuevo ítem que es el convertidor de fragmentos y vamos a probar a ver cómo funciona, fíjense que tanto en el 1 como en el 5 tengo muchos más fragmentos que en el resto, así que vamos a convertir 10, 20 fragmentos de estos para que me toque algún fragmento cualquiera dentro del mismo capítulo y después vamos a probar también el garantizado ese lo voy a dejar para después porque me consume más fragmentos si me tocaron 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 bueno, nada mal, nada mal y a ver cómo me quedó ahora me quedaron algunos fragmentos más bueno, me quedaron bastantes del 5 así que vamos a ir a conversión garantizada ¿cuál es el que menos fragmentos tengo? bueno, tengo pocos del 9 y del 4 así que vamos a ir por ese vamos a ir a conversión garantizada vamos a ir por el 4 y por el 9 bueno, vamos a ir por el 9 primero vamos a hacer 3 fragmentos porque consume... no, pero este no esperen conversión garantizada vamos a usar el 5 que tengo mucho ahora ahí va tenemos que elegir qué fragmento queremos utilizar para no desperdiciar y en la garantizada vamos a poner 3 tampoco nos vamos a quedar sin nada perfecto todo dice cualquier cosa, ¿no? sí, le dice mal tiene que haber ido al... el 4 o al 9 no importa lo vamos a dejar así por ahora pero bueno, quiero mostrarles bien cómo es vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien esa es la batería ¿está cargando la batería? sí, está cargando bien quedó el fragmento del 9 y voy a usar del 5 ok, voy a usar quiero dos fragmentos de este ahí vamos ahora sí salió bien perfecto y ahora ¿cómo me quedó? 124, 122, 40, 40 bueno, ahora necesito más de este vamos a usar del 1 bueno, si se queda quieto mi teléfono sería mejor ahí está quietito basta quiero del... vamos al fragmento 1 vamos a la garantizada y cuál quiero del 4 dije, ¿no? sí, vamos con 2 y perfecto hay que tener en cuenta que esto cuesta oro etc, etc tenemos que tener cuidado pero bueno sin más dilación vamos a abrir los copres a ver que me toca bastante bien el primero esos esos mega tics siempre son buenos siempre son bienvenidos pero como siempre mi objetivo es materiales o si Dios me ilumina en un regalo de año nuevo un CTP los vales siempre vienen bien nunca voy a usar todos los vales que tengo guardados en mi inventario pero no importa son recompensas gratis que esto no me cuesta absolutamente nada con lo cual siempre voy a estar agradecido y ya empezamos con los materiales fantástico vamos a llevar registro de todo y después les voy a decir cuántos conseguí de cada uno de ellos hasta ahora venimos parejito uno de cada hasta ahora no viene muy muy jugoso hasta ahora pero todo suma todo suma para después poder tener materiales para subir a mis personajes a nivel 80 o a tier 3 dependiendo de lo que necesito tier 3 mucho no porque necesito de los demás materiales y estoy atascado todavía con Colson y la recalcada de lo que ustedes ya saben pero bueno ya voy a conseguir los libros que me faltan no sé cómo hacer para conseguirlo sin tener que gastar plata no quiero gastar plata en libros sé que tarde o temprano me van a tocar bastante tranquilo vamos bajando la cantidad de piezas me quedan 20 para abrir nada más ahora perfecto viene parejito los materiales estarán 500 de cada uno bueno un poquito más de 50 vamos bien vamos bien tiques tranqui no hay ninguno super alto ninguno de 5 ninguno de 6 todo de la parte más bajita del espectro sigue tranquila la cosa empezamos el año con calma nada loco nada de otro mundo salvo los materiales que ya llegamos a 1000 de esencia dimensional un mega hora de 5 eso está perfecto eso está muy muy bueno más recompensas así por favor más así si cae un 7p no me voy y enojaré aunque sea uno de los malos chau vecino que se está yendo a festejar fin de año o mejor dicho el año nuevo como odio cuando pasa así con la moto lo detesto tanto porque yo estoy grabando en un cuarto cerrado y se escucha así y todo imagínense bueno últimos dos cofres de acá y tranquilito tranquilito 1000 de cada uno de los materiales perfecto vamos a ir al siguiente capítulo que es el perfecto shield y acá tenemos ¿cuánto para abrir? 7 cofres no voy a gastar recursos en crear más cofres porque me dan ISOs nada más y la verdad que no me interesa mucho salvo los materiales y sostengo por suerte tengo de sobra entonces no no es algo que me interese demasiado los materiales son buenos pero como es una lotería nunca sabemos cuánto tocan fíjate vamos a limpiar el inventario vamos a vender todos estos obeliscos seguro que tengo un montón chau más de 100 espacios si se imagínense bien perfecto y el último vamos último cofrecito un isocaótico ataque de toda la defensa perfecto muy bueno vamos a el siguiente capítulo que es uno de los que más me gustan que es el que puede dar bendiciones de Odín acá puedo abrir 21 nada más vamos a convertir algunos vamos a convertir ahí está fantástico fíjense como me gasta oro también esto bien quedamos con 27 cofres en vez de 20 empezamos bien empezamos bien empezamos bien todos estos urus míticos me van a ver bien después para cuando venga un evento de creación de bendiciones de Odín por supuesto ningún urus bueno hasta ahora todos los malitos ahí está primero ataque físico fantástico ¿saben lo que tendrían que agregar acá? perfecto algún método como para abrir cofres en cadena y no tener que estar dando aceptar crear crear aceptar aceptar crear como que vaya un poco más ágil ¿no? eso sería sería bueno que lo hagan pero bueno eso sería el finito no todo el mundo acumula mucha gente abre en el momento y ya se olvida pero bueno detalles para mejorar el futuro segundo de aumento de ataque físico que viene bien siempre más materiales perfecto eso es lo que más quiero eso es lo que más quiero vamos hasta ahora parejito los materiales bien ataque de energía no me había tocado ninguno bien más materiales vamos 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 menor defensa ok ok otro ataque de energía bien están parejito los dos de ataque dos de cada hasta ahora el de vida siempre suma es el que más tengo el de vida y una bendición el único bueno bueno además de los materiales fue ese mega ticket de cinco estrellas después se quito se quito las recompensas premium otra que bárbaro últimos cuatro cofres últimos últimos después después me queda el de los cromos todavía ¿no? bueno seguro no toqué nada ahora perfecto índice crítico y ahora el de los cromos acá como venimos a ver vamos a convertir 10 y 10 así random como quedamos no ¿qué pasó? tenía que haber tocado este otro dios mío y ahora quedé cortado el otro bueno basta 19 cofres como se nota que esto no lo practiqué quedé re mal ok cinco estrellas si son de seis mejor ok cinco estrellas cinco estrellas muy bien los materiales hasta ahora me quedé clavado con los componentes de titán pero la esencia dimensional bastante es lo que más está saliendo esencia dimensional y cromos todos de cinco ninguno de seis olvídense de conseguir unos premios bueno mis dedos no funcionan el segundo de seis seguido cinco estrellas ok ok se nota que este me jugó un poquito más porque tengo bastante más cofres pero bueno ahora con este esta nueva modalidad se pueden convertir fragmentos de uno a otro podemos compensar todos cuando nos falten fragmentos de alguna misión porque nos faltan los personajes así que eso está bastante bastante bueno últimos dos cofres de toda la serie de este mes por lo menos y ahora sí cofre final espectacular en total con los materiales quedamos quedé conseguí 1900 esencia dimensionales y conseguí 1500 casi un poquito menos 1500 de los componentes de titán lo cual no está nada pero nada mal y ahora sí vamos a hablar de los personajes que más se piden en este mes no tengo que ir aquí porque tengo que ir a la historia y lamentablemente a el que uno de los personajes que más piden este mes es al señor Amadeus Cho Hulk lo piden tres veces lo piden en esta misión 1-2 en la 3-2 y también lo piden en la 8-2 es un poco duro porque es un personaje que es malo su último traje es malo y no recomiendo a nadie subirlo un buen personaje que se pide que tiene un uniforme recientemente es Misterio también lo piden tres veces lo piden acá en esta la 2-2 en la 2-3 y también en la 11-2 en el capítulo de los Asgardianos y un tercer personaje que piden bastante que en realidad son más de tres misiones para mí tres o más misiones es al señor Wolverine lo piden acá en la 1-2 igual que a Amadeus Cho lo piden en la 3-1 acá contra Doctor Strange y lo piden en la 10-2 fuera de esos personajes es un mes bastante tranquilo piden a Thor dos veces piden a Star-Lord dos veces piden a Spot dos veces se lo tienen desbloqueado a Spider-Man el clásico a Peter Parker dos veces también a Ruby Reyes también dos veces no hay ningún nativo salvo a Silver Surce que lo piden una vez creo no hay nativo salvo muy con todas excepciones todos de una misión o dos a Zaylock la piden dos veces a Blood Dragon la piden dos veces pero no mucho más le das un mes tranquilo como para que no se estrese la gente a Adam Warlock solamente lo piden en la 6-1 por ejemplo no no hay mucho dolor en eso solamente acá piden a Adam pero pueden pasar la misión con Robby y con Yuri así que no deberían tener mucho problema para pasar este mes como siempre les recomiendo el personaje que más han pedido en la historia de este modo es al señor Thor lo han pedido en casi 50 misiones en 48 más precisamente y en este mes lo piden en 2 acá en la 12-1 y en la 10-1 así que si están a punto de subir a Thor para conseguir más fragmentos para conseguir más materiales les recomiendo que lo hagan porque lo piden casi siempre en los últimos 6 meses lo han pedido en 5-6-7 casi en 9 misiones en los últimos 6 meses así que les va a venir muy bien subir a Thor solamente para este modo de farmeo el único nivel este mes que es un poco complicado es este el 13-1 porque si no tienen los últimos trajes van a estar complicadísimos porque tienen a Korat a Sin y a Corvus Glaive Sin si no le compré el uniforme de paga están jodidísimos y Corvus Glaive tiene que ser mínimo trascendido y en lo posible con su último uniforme porque si no no tienen chance de pasar este nivel obviamente yo todavía no jugué pero dudo que lo puedan pasar si no tienen a por lo menos a Corvus trascendido para que pueda revivir y activar la habilidad trascendida de inmediato el resto de las misiones están bastante bien acá la 3-3-3 también deberían poder pasarla con Ángela o con Hangdal pero no estoy seguro de que puedan tienen que estar obviamente trascendidos si no no los pueden usar pero lo ideal sería que Ángela tenga su último uniforme que también le da un soporte para el resto del equipo Mística no creo que lo pase estoy casi seguro que no lo puede pasar porque por lo menos Heimdall tiene habilidades con iframe y Ángela tiene una curación fuera de eso las misiones son bastante fáciles dentro de todo no hay niveles que sean muy complicados salvo el 13-1 como les dije antes porque tiene a Sin a Korath y a Corvus es bastante complicadito así que eso fue todo para el modo de historia de enero de 2024 si te gustó el video dejame un like compartan así llegamos a más gente suscríbanse al canal que me ayudan muchísimo y nos vemos mañana con más material soy Kid Burbon y me despido hasta luego y muy feliz año nuevo para todos y me despido Gracias.